bueno entonces vean por acá pues ya se está usando la gallina ya el caldo pues ya salió ah si ya está el caldo con yemas viejo hay que darle las yemas ahorita pues el chino anda voy a traer platos para traer un plato para servirle a canche y pasar la gallina porque ya que el chino pues fue el que hoy si se la rifó al chino mira vos dice que había prometido si yo se la había prometido yo se la había prometido ah por favor por favor ahí esta el loco esto es para llevarme la gallina en 10 minutos esta bebida de quiesbos de raptor no se como se llama a mi monstru todas las calaveras lo va a llevar el que tomó el cuate 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 anda a traer otra plata porfa para ponerle abajo el cuate el cuate el cuate el cuate el cuate si voy a echar las gallinas espereme chino voy a sacar la gallina esta bien esta la yema esta la yema esta bueno entonces vean por aca esta la gallina ya bien asada y listo para que se la coma la canche como es que cada vez que una las mujeres se componen si así es que le voy a preguntar o sea como se dice cual es la palabra que dice alentar cuando se alentar después de alentar o después de dar a luz o después de parir depende así todos o sea en el mismo lugar le llamamos diferentes por eso estoy hablando todas las palabras porque muchos así le llaman pues la palabra siento yo que es dar a luz ajá ajá si pero no todos le dicen lo mismo ajá por eso es que algunos algunos tienen sus idiomas pues sus palabras como lo van a decir ahí esta y este calito hay que llevárselo para la estufa porque al rato ella vuelve a esta caliente esta caliente espereme chino me voy a ir adelante como huele esa caliente huele huele espérate chino espérate chino bueno está entrando bueno ahí esta vez con permiso canche ah pero está entrando respeto estaba comiendo y este huecito bien cuida con tu chido si va a comer esther y pero que te te puedes p te no nosotras eso es la y ustedes vos dirán la No, pero no. Hombre, casi coma. Yo quería dios aquí. Coma, ahí tiene que comer el cancho para ti. Sí, yo le voy a lavar el duco también. Le baje la leche. No, hombre, solo para usted. Es solo para ti. Tengo la bala, hermano. No. ¿Qué vas a hacer? No voy a mover ahí todo. Aquí, miren, para que te ayude la china, hombre. Ayúdame, Chino. Ayúdame, Chino. Ayúdame, Chino. Ayúdame, Chino. Dejá la china, que lo haga la... Por favor. Ayúdame, Chino. Ayúdame, Chino. Porque le vas a mover el caldo, se le puede caer al baile. Sí, el que le puede caer al baile. Aquí, vea. No es que me cae. Bochino, este cuchillo, ¿cómo lo ha cargado? El llamero me empujo. Ayúdame la china. Por ahí, por ahí. Por ahí, por ahí. Por ahí, por ahí. Por ahí, por ahí. Ah, ya lo pasamos para acá. Ya. Ok, tú puedes caer encima. Estoy muy a la orilla, te voy a dejar. Uh-huh. Le puedo caer al bebé. Qué difícil. Jesús. Hala, dijo que quería. Marlita. Hala. Ajá. A la que debían de él esa maile, porque es ahí. Acá está listo, Marlita. Está bien, caliente, bien. ¿Te mirelo? Sí. Yo creo que ya no. Está bien. Está bien, caliente, Marlita. No, no es la misma. Ah, no. Ya no, es. Ah, no. No, no. Ok, yo creo que. Se ha ido para otro país. No tiene, no. Tranquil, está bien. Está bien, caliente, ¿verdad? No. No quiero comer con la mesa. Oye, Lety, a ver si quieren que sea maldito. Porque ella estuvo toda la noche con usted. Porque hay bastante caldo. Y como ella estuvo toda la noche y... ¿No, no, no? Para ustedes. En el once que tiene, China se le hace. ¿Anda al lado? Ahí ya tengo la caja. Aquí. Es que cuyo, mi filo tiene. Echarle una pierna ahí, bueno. Pues, va. Que sueño tengo. Bueno, Kanchi, tengo que... ¿Ves? Ahí lo está también. Ahí está. Gracias. De nada. De nada, Kanchi. De nada, Kanchi. No, hombre, te recuerdas que... Yo te dije que... No sé en dónde estábamos, pero te dije yo... No, hombre. Este... Yo te... Abajo, dice. O en la red primera, lo digo yo. Más seguridad. Yo te dije, este... Yo lo que te puedo... Dar tu gallina, te dije. Y lo prometido es deuda. Y espero que te guste. ¿No me acordás? Yo sí, porque yo estaba decidido a eso, a... Regalarte tu... De... A tu gallina cuando... Cuando... Cuando dieras salud, va. Verdad. Y gracias a Dios, todo salió bien. Dios primero, va. Porque Él te dio fuerza para poder tenerlo. Y, pues... Disfruté. Gracias. 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 Gracias.